Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los diputados, diputadas, autoridades aquí presentes, público en general. Es para incorporar al boletín de asuntos entrado el expediente D66417-24, que es un proyecto de comunicación, para incorporar el expediente D66418-24, que es un proyecto de declaración, y incorporar también el expediente D66419-24, otro proyecto de comunicación. Muchas gracias. En consideración.